Baila Agusti, baila Agusti, ¿te gusta esa canción? Fíjate, agusti, fíjate, fíjate Bailas más lindo así Qué linda que sos, Agusti Fíjate ¿Cuál? Decirle, hola Pepo Decirle, mandarle un beso al Pepo ¿Qué? Mandarle un beso al Pepo ¿Qué? ¿A quién? Decirle, beso Pepo ¿A quién? Decirle, decirle, decirle lindo Pepo I love you, Pepo I love you, Pepo I love you, Pepo